Pero me gustaría, ya que estoy aprovechando, ya que usted tiene años estudiando el tema de la sexualidad desde la perspectiva judía, a mí me gustaría que usted nos diga cómo los judíos interpretan la sexualidad. Y voy a comenzar hablando de lo que a la mayoría de los jóvenes que están aquí le interesa saber. El tema de la, ¿cómo se llama? De reprimir la sexualidad. En sentido general, eso es saludable, es reprimir la sexualidad. Mira, yo soy un hombre guapo. Porque en la iglesia es su espiritualidad. Incluso, oiga esta pregunta. ¡Wow, Dios mío! ¿Qué es esto que me acaba de llegar ahora? Oiga esta pregunta que me acaba de llegar. Está sintiendo a Dios. Una persona asexual es un trastorno, una enfermedad psicológica y de todo. Claro. Pero una persona asexual en la iglesia es espiritual. Es una gente bien, es una gente respetuosa que se guarda, es una gente espiritual. Sí, señor. Hay un problema fuerte ahí. Ahora sí, comencemos por ahí. Mira, Feli, yo te quiero explicar algo antes de, que para mí es importante. No, 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 déjame, me salió un gallito ahí. La mística judía es muy fuerte en ese tema. Sí. Y podría atentar contra la moral de la mayoría de gente que te sigue. Y nosotros somos gente influencer para mucha gente. Sí, sí. Hay gente que va a hacer lo que tú y yo digamos. Sí. Sí, que por cierto, eso es algo que no está bien. No, no está bien, imposible. Yo no sé si usted vio un live mío que yo le pregunté a un varón. Varón, ¿hacer ese tatuaje es pecado? Varón, yo no sé si es pecado. Ahora, yo vi un live de yo no tan piña. Él nunca abrió la Biblia, nunca trató de estudiar la Biblia. Dijo, no, déjame ver qué opina, piña. Y ya, y no es pecado porque el piña dice que no es pecado. Mucha gente me mandó, de hecho me sentí mal, me sentí mal. Porque mucha gente se hizo exactamente el mismo tatuaje y me lo mandaba. Ah, si mi maestro se lo hizo, a mí está mal hacerlo así, pero bueno. Sí, sí. Entonces, yo no quiero correr al tema, yo no quiero ser un cobarde. Yo solo te quiero decir, voy a brincar algunas cosas, no por miedo. Es por el nivel de influencia que tú tienes. Este programa lo ve mucha gente y entonces uno tiene a sus seguidores. Y por eso yo le enseño en asuntos privados, en Cúpula de Hierro. Si alguien pagó, porque va contra la corriente de lo que se considera que es normal ahora y bueno. Ah, pero el pastor piña dice que lo que era bueno ahora es malo. Pregúntame cosas que no me metan en tanto problema. ¿Qué tú quieres saber? Primero, la sexualidad, estamos hablando de mística judía, que es la parte que yo estudio. Sí, exactamente, por eso. La mística judía dice que la sexualidad será utilizada como herramienta de la redención final de la humanidad. Porque ellos la vinculan con el pecado original. Es decir, en el Zohar y todos esos libros judíos. El pecado original tuvo que ver con sexo dentro de esa explicación. Casi todo el mundo judío, nadie dice que le cuento a la manzana. Pero dentro de las enseñanzas profundas de la mística judía dicen que Adán y Eva tuvieron intimidad tres horas antes de Shabbat. El problema fue tener sexo antes del horario específico en el que se hacía antes. Porque en mística el sexo es un ritual sagrado. De hecho, el judío hace netilayadín, se lava sus manos antes de tener sexo. Tiene una serie de asuntos. Tienen que estar oscuros, desnudos los dos. Es un ritual sagrado para atraer almas a este mundo iluminado. Cuando se hace con asuntos, con términos muy egoístas, es decir, satisfacción muy personal. Ellos entienden que hay oscuridad dentro de ese sexo. Entonces, cuando te digo que para ellos es redención final, es porque como la transgresión entró por un acto sexual egoísta. La idea fue no esperar la dirección divina, porque se hacía bajo dirección divina. Para atraer almas específicas, atraer reparación específica. Pero uno de ellos sintió un deseo de hacerlo antes. Es decir, yo me quiero satisfacer antes del acto de traer luz. Se considera un acto egoísta de sexo. Y trajo el cortocircuito, que se llama el pecado original. Por eso ellos dicen que la redención final sería gente a nivel consciente, teniendo un sexo altruista, no como una depravación. Oigan la palabra, sexo altruista, Dios mío. Así se llama la redención mística. Sexo altruista sería... O sea, que nosotros podemos salvar el mundo teniendo sexo. De hecho, ay Dios mío. Una locura. De hecho, se relaciona en mística lugares. Que dependiendo del sexo que se esté practicando ahí, puede haber robo, maldad, desastre, etc. Es como que si la gente sabe tener buen sexo en ciertos lugares, puede traer luz sobre esos lugares. Es un tema bien místico. Ahí sí hay mística profunda en la sexualidad. Ok. Dentro de toda esa mística, la pregunta que los jóvenes quieren saber siempre. Pero que...